Hola, estamos con Javier Gonzalo, que es el ganador del reto Apps for Change de Mi Inclusion. Javier Gonzalo, cuéntanos qué es Mi Inclusion, por qué decidiste crear un aplicativo para personas homofíricas. Gracias Esther. Realmente lo que hacemos en MicroHealth son aplicaciones que ayudan a pacientes de enfermedades crónicas a llevar un mejor seguimiento de lo que es todo su tratamiento, ir recopilando información acerca de cómo les va y en cierto momento poder compartir toda esa información con familiares, con doctores, de forma que puedan tener o disponer de mayor número de información para tomar las decisiones necesarias para ajustar el tratamiento o cualquier otro problema que puedan tener. Pues porque un compañero nuestro dentro del equipo es hemofílico, por lo que conocemos muy bien sus necesidades. Entonces, pues ya teníamos una primera plataforma de uso personal, pero queríamos ir más allá. Es decir, gracias a una serie de estudios que realizamos en la Universidad de Columbia, pues vimos que las redes sociales también podían ayudar a estos pacientes crónicos. Entonces, pues empezamos a desarrollar funcionalidades para compartir toda esa información que el paciente podía ir creando o introduciendo con familiares y con profesionales.